Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reina en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy, 17 de febrero, la iglesia nos presenta como modelo de santidad a los siete santos fundadores de los siervos de María. Se puede considerar la oración sacerdotal como su testamento espiritual donde se recoge gran parte del quehacer, carisma y espiritualidad de estos siete santos. Para que todos sean uno, como tú Padre en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Juan 17, 21 Sus nombres eran Alejo, Amadeo, Hugo, Benito, Bartolomé, Gerardino y Juan. Estos siete hombres, que sintieron y aceptaron la llamada a una vida cristiana de mayor austeridad y entrega hace ya casi ocho siglos, eran laicos, ricos y prósperos comerciantes. Algunos pertenecientes a la nobleza florentina. Siete amigos que supieron valorar la amistad de Dios y que encontraron gracia a sus ojos. Algunos pertenecían a una asociación de devotos de la Virgen María, Sociedad Mayor de Santa María que había en Florencia. Y poco a poco fueron convenciéndose de que debían abandonar los mundanos y dedicarse a la vida de santidad. Vendieron sus bienes, repartieron el dinero a los pobres y se fueron al monte de escenario a rezar y hacer penitencia. Algunos fueron ordenados presbíteros, manteniendo un compromiso radical de oración y contemplación sin olvidarse de la acción. Vivir el Evangelio en fraternidad, al servicio de los hombres y con la mirada puesta en María. Fueron canonizados en el año 1888 por el Papa León XIII. Queridos hermanos y hermanas, pidamos a Dios que infunda en nosotros el espíritu de amor y que estos santos fundadores nos animen a aumentar nuestra devoción a la Santísima Virgen María y a no cansarnos nunca de propagar la devoción a la Madre de Dios. Y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos